Hola seguidores de Creatividad y Sonrisa que nos siguen cada semana esperando ese regalito de la profesora Irene Men y les voy a traer un bello proyecto de gelatinas florales encapsuladas. Las flores que vamos a realizar son totalmente comestibles. Comencemos con este hermoso proyecto. El material que necesitan, ¿verdad? Es crema chantilly, ¿ok? ¿Ok? Necesitan inyectadoras, goteros y estas herramientas que para este caso particular las realizo yo misma. Pero también se pueden conseguir en el mercado de hacer una oxidable o de aluminio. Muy bien, entonces vamos a tomar nuestra gelatina transparente, ¿ok? Fíjense que ella ya está cuajada, está bien durita. Y en la crema chantilly vamos a agregar algunas gotitas de colorante vegetal. La intensidad del color que querramos lograr nos las va a dar la cantidad de gotitas que agreguemos del colorante. Entonces, revolvemos aquí, muy bien. Recuerden amigos que nos pueden conseguir acá en Huacara, en el centro comercial Osaka. Yo estoy ubicada en la ciudad de Maracay, pero me he traslado hasta Casa Huacara para editar también los cursos, también a nivel nacional, internacional. Fíjense que es muy sencillo colorear la crema chantilly. Esta es la misma que nos comemos con las ricas fresas con crema. Entonces, coloco aquí la aguja, ¿verdad? Con mucho cuidado. Me aseguro de que no esté tapada. Estos envases tienen acá un puntito, que se va a hacer aproximadamente en nuestro centro. Y entonces, comenzamos a trabajar. Vamos a pinchar primero de manera recta. Fíjense. Muy fácilmente, sin hacer mucha presión. Para que se vayan formando los pistilos de nuestro girasol. Hasta completar el círculo que trae el envase, en la parte inferior, limpio todo el exceso de chantilly. Voy a mostrar cómo va quedando el proyecto. Fíjense. Allí tenemos el centro de nuestro girasol. Nuevamente. Relleno mi jeringa. Y vamos nuevamente a inyectar el centro del girasol. Esto es para darle luz. Y allí les muestro cómo nos iría quedando el centro de nuestro girasol. Ok. Entonces, voy a introducir muy cerca del centro. ¿Ok? La primera vuelta de pétalos es bastante profunda. Y luego, con el gotero, voy a rellenar el corte que acabo de realizar. Muy bien. Ya cuando vayan adquiriendo práctica, ¿verdad? Podrán hacer esto, que es hacer todos los cortes, ¿verdad? Y luego vamos rellenando cada corte. Nuevamente, limpiamos todo el exceso. Como nos va a ir quedando la primera vuelta de nuestro girasol. Vamos a proceder a realizar la segunda vuelta. Entre dos pétalos voy a hacer un tercer. Y para darle el efecto 3D con el que ellas se conocen, vamos a hacerlo cada vez un poco más arriba. Entonces, ahí tenemos. Revisamos todos nuestros cortes. Y nuevamente, con nuestro gotero, rellenamos. Siempre me preguntan, ¡ay! Eso se come, pero sabe bien. Sí, sabe bien. De hecho, esta gelatina es de sabor de piña. Ahí tenemos la segunda vuelta de nuestro girasol. Y con la tercera vuelta. Nuevamente, intercalados. Y cada vez, vamos colocando la cucharita un poquito más superficial. Completar la vuelta de pétalos. Ahí. Y nuevamente, con nuestro gotero. No le tengan miedo al gotero, ¿ok? Introduzcanlo bien. Para que se rellene hasta la puntita del pétalo. Porque si no, perdemos el efecto que hace la cucharita. Voy a hacer una última y cuarta vuelta. Fíjense que esto aquí abajo comienza como a destrozar. Eso no pasa nada. No se vayan a preocupar ni a alarmar en casa. Esa va a ser la parte de abajo de nuestra gelatina. El último paso, vamos a proceder a hacer las hojas. Entonces, igual, intercaladas. Y con mucho cuidado de no cortar los pétalos. ¿Lo ven? No tienen que ser demasiado profundas. Y lo más importante es que no cortemos los pétalos anteriormente. Muy bien, entonces, rellenamos aquí todas nuestras hojas. Y estamos listos por acá. Y allí tenemos entonces listo nuestro... Fíjense cómo se ve dentro de nuestra gelatina. Una vez que tenemos realizada nuestra flor, ¿verdad? Vamos a adicionarle la gelatina de leche. Tiene que ser una capa demasiado gruesa. La llevamos a la nevera para que se cuaje. Una vez cuajada, entonces se desmolda. Todo esto lo van a poder ver en la guía. ¿Ok? Aquí aparecen las recetas de la gelatina transparente, de la gelatina de leche. ¿Ok? Y los distintos modelos de flores que pueden realizar. Muy bien. Entonces, nuestro girasol ya fue en la nevera. Se cuajó nuestra gelatina de leche. Y ahora vamos a proceder a desmoldar. Para hacer esto, simplemente... Fíjense, vamos a despegar por todo el borde de nuestro envase, ¿verdad? La gelatina. De manera que le entre aire. De esta manera, vamos a obtener nuestro girasol. Lo colocamos aquí entonces sobre la misma tapa del envase. Bueno amigos, esto que están viendo a continuación son gelatinas florales. Son totalmente comestibles. Todos estos modelos que tenemos aquí presentándoles a ustedes para consentirlos, como siempre, aquí en Creatividad y Sonrisa. Tenemos muchísimos modelos más que pueden venir y aprender con nosotros. Mis teléfonos son el 0412 374 0607. Y el número de Creatividad y Sonrisa es 0245 766 2006. Gracias. 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 Gracias.